Hola amigos, ¿ustedes creen que solamente me toca probar autos deportivos, autos familiares o camionetas? No, también vamos a empezar a hacer pruebas de vehículos comerciales. Hoy les quiero presentar al nuevo Jack Refine 8 más 1, un vehículo pensado para la familia o para el trabajo. La verdad que este modelo es bien interesante, vamos a ir descubriéndolo en su parte mecánica, en el interior, que es lo más interesante de este modelo y obviamente cómo se maneja. Así que los invito a conocerlo con más detalles. Este Refine equipa un eficiente motor 1.9 litros turbodiesel con tecnología que la marca llama Green Jet, que entrega una potencia de 134 HP a 4000 RPM y un torque de 310 Nm entre las 2000 y las 2800 RPM. Se acopla una precisa caja de cambios manual de 6 velocidades, tiene tracción trasera como suele ocurrir en estos modelos y el motor también me parece que está un poquitito mejor resuelto, si bien la potencia es muy similar a la de sus hermanas camionetas, encuentro que este motor es un poco más elástico y yo siento que desde más abajo empuja bastante bien este motor. Comenzando con el diseño exterior de este Jack Refine, nos damos cuenta que aunque sea un vehículo comercial, tiene detalles bastante bien terminados, podemos ver una máscara hexagonal con detalles cromados, estos focos que tienen su luz principal de proyector y una luz diurna bastante atractiva. También vemos acá abajo neblineros que nos van a llevar en zonas de baja luminosidad o en días con neblina. Por el lado, obviamente nos vamos a encontrar que es un vehículo bastante alto, bastante largo, tenemos una pequeña ventana triangular aquí que nos va a dar una excelente vista de los puntos ciegos cuando estemos maniobrando, retrovisores con intermitente. Contamos también con llantas de 16 pulgadas y la parte final nos encontramos con un portalón que es absolutamente vertical, pero podemos abrir obviamente su maletero. Si abatimos este asiento, que se hace de una manera bien simple, podemos colocar este asiento acá y ahora sí tendremos un tremendo espacio de carga, sobre todo en altura hacia el techo, para los seis pasajeros que van en su interior. Así que vamos a conocer su interior ahora, que es lo que más llama la atención de este nuevo Refine 8 más 1. Bueno, comenzando desde la cuarta corrida, sí, cuarta corrida de asiento, nos encontramos con tres amplios asientos, cinturones de tres puntas para todos sus pasajeros, tenemos agarraderas en el techo, portaobjetos, portavasos, enchufe de 12 volts, inclusive tenemos un enchufe USB de 2,4 amperes, por lo tanto nos va a ayudar a cargar de manera rápida nuestro dispositivo electrónico. Vamos a pasarnos a la tercera corrida ahora. Nuevamente tenemos aquí apoyabrazos, apoyacabezas, un espacio para las piernas. Ok, yo creo que alguien quizás más alto va a topar con sus rodillas, pero en este caso yo quedo bien. Y pasemos a la segunda corrida, que es la que está más cerca del conductor. Y aquí sí tenemos nuevamente apoyabrazos, cinturón de tres puntas, apoyacabezas y tenemos un espacio un poco mayor para las piernas. Desde este asiento a más podremos controlar el aire adondicionado o calefacción de la segunda corrida. Bueno, ahora ya estamos finalmente en el puesto de conducción de este Refine 8 más 1 y debo decir que me sorprendió desde las primeras que me senté. Primero porque tiene un diseño bastante bonito, tenemos aquí una pantalla central táctil donde tenemos la cámara de retroceso, un manejo del sistema multimedia bastante intuitivo y, pero lo que más me sorprende de este modelo es la terminación de sus materiales. Tiene unos plásticos blandos aquí en el tablero, en la puerta. Encontramos también aquí un símil de eco cuero gris, unos detalles de aluminio bastante bonitos. Así que debo decirles que les quedó bastante bien el interior de este Jack Refine. Pero de verdad que lo que más sorprende es la posición de manejo que se siente un auto fácil de manejar. Hay gente que le puede tener un poco de miedo manejar estos vehículos grandes, pero yo creo que basta darse unas pequeñas vueltas para sentirse muy cómodo. Bueno, el manejo de esta Refine es más fácil de lo que parece. Efectivamente, uno podría pensar que como es un vehículo grande, es más difícil de manejar, pero todo lo contrario, es muy suave, en este caso el motor responde bien, la caja tiene un excelente tacto. Y la posición de manejo yo te diría que es muy, muy intuitiva. Tenemos visibilidades a todas partes, un buen espejo retensor. En este tipo de vehículos sí hay algo que uno tiene que acostumbrarse y es que las ruedas están muy cercano a la posición de donde estamos. Entonces, cuando giremos vamos a tener una reacción muy inmediata. Pero, estando ya acostumbrados a esto, nos vamos a dar cuenta que eso es muy simple. Otra cosa también que me gustó de esta Refine es que tiene un consumo bastante ajustado. Yo diría que está con un promedio de en torno a los 10 km por litro de ciudad, cerca de 14 o 15 km, está en carretera de manera más eficiente, lo que es súper bueno con vehículos de este tamaño. Bueno, algo súper importante que quería recordar es que si ustedes me ven yo lo voy manejando y yo solamente tengo licencia clase B, por lo tanto, ese es un gran beneficio de este Refine 8 más 1 y es que podremos manejarlo sin tener necesidad de tener una licencia clase A o profesional. En familia grande puede comprarse este modelo. Incluso también para alguien que quiera tenerlo quizás como transporte personal, transporte pasajero, no va a requerir tener un piloto o un conductor profesional que es un poco más caro normalmente. Bueno, si buscamos algunos puntos mejorables de esta Refine, yo quizás habría pedido un poquitito más de equipamiento. Quizás en una versión tope gama, no en esta, quizás tener una versión extra que incorporara, por ejemplo, control de estabilidad, que incorporara mayor cantidad de airbags. Creo que lo único que podría criticarle a este modelo quizás es que podría tener un poco más de equipamiento porque el resto yo creo que es un excelente producto y que se los recomiendo bastante para que lo prueben y lo conozcan. Bueno, esto ha sido la interesante prueba de esta Refine 8 más 1. Un vehículo que puede servir perfectamente como vehículo familiar o vehículo profesional, teniendo una suavidad y una forma de manejo que es más fácil de lo que uno se imagina, con un muy buen espacio interior, una muy buena capacidad y un rendimiento que me parece excelente para el tamaño y para las capacidades que tiene. Así que los invito a conocer este Test Drive y muchos otros más. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal en RutaMotor.com. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!